bienvenidos al canal de nutrición y dietética mi nombre es jesús polanco y hoy voy a hablar acerca de lipomig que es el suplemento que utilizo o la mezcla de vitaminas y aminoácidos que está recomendado que recomiendo para lo que es la grasa abdominal y voy a hablar acerca de esto aunque anteriormente ya ya hablé algo de lo que era y la aplicación pues voy a hablar algunos aspectos más detallados para que la gente tenga más información porque muchas veces tienen dudas y a veces es difícil contestar todas las preguntas entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que es cuál es y cómo se aplica inclusive las dosis sugeridas de acuerdo a las personas para que así ellos puedan identificar bueno el lipomig 12 es este producto que vemos aquí este producto está elaborado a base de un aminoácido llamado metionina que es un aminoácido indispensable o importante para el cuerpo inositol que es otro otro compuesto vitamínico del complejo b prácticamente colina y trae algo de lo que es b12 en forma de metilcobalamida entonces este compuesto llamado lipomig 12 pues la función que tiene es principalmente hacer que el cuerpo use más la grasa corporal principalmente el hígado que es el que se ve involucrado y ésta hace ese proceso hace un proceso también llamado de detoxificación y eso ayuda a que el cuerpo como lo he mencionado favorezca mejor el metabolismo de la grasa abdominal y hago la diferencia y la aclaración de lo que es un hipotrópico la palabra el hipotrópico se refiere a un compuesto o más bien dicho a una sustancia que va a remover la grasa que está en el organismo y un fat burner o un quemador de grasa pues es un estimulante entonces hay la diferencia entre usar un hipotrópico o usar un fat burner por lo regular el hipotrópico carece de efecto secundarios a excepción de que la persona tenga alergia alguno de los compuestos de la fórmula o en muchas situaciones que la persona tenga intolerancia a alguno algún producto de este tipo esta índole y en relación al fat burner o al quemador de grasa pues muchas personas se ven afectadas principalmente porque como son estimulantes a bases de cafeína en muchos los casos o otro tipo de derivados que contienen cafeína pues llega a ocasionar alteraciones del corazón o arritmias que se está contraindicado en muchas personas con problemas de corazón o compresión arterial alta que sean muy sensibles a este tipo de productos en el caso del hipotrópico es un poco más seguro inclusive yo le he utilizado en jóvenes en jóvenes que tienen porcentajes de grasa y pues justificado un factor de riesgo y los efectos son muy positivos el hipo mic 12 que utilizo de esta compañía que se elabora aquí en texas pues es un compuesto como lo he mencionado a base de colina inositol metionina y b12 y esta mezcla lo que hace ese factor removedor de grasa corporal es muy práctico viene una botella bueno como quiera el producto es grado farmacéutico no es un producto que se consiga en cualquier lugar si no es un grado farmacéutico esto nos dice que el fabricante pues nos garantiza lo que contiene la dosis o la cantidad en lo personal yo he usado varios tipos de productos he conocido a varios laboratorios que elaboran este tipo de suplementos y esta es una de las marcas que yo más sugiero por varios aspectos el principal pues es una compañía seria muy responsable en ese aspecto pero también las cantidades que llega a contener de lo que son los compuestos en este caso entonces la cantidad que contiene de tanto de b12 como de colina inositol y metionina pues es importante porque así la dosis es mucho mejor y sobre todo pues podemos darle al cliente una dosis más adecuada por cada sesión que asista no como se aplica el hipotrópico que he mostrado el hipotrópico se aplica de manera intramuscular o subcutáneo y bueno esto es importante saber porque muchas veces las personas compran o usan algunos tipos de hipotrópicos que vienen entabletados o encapsulados y pues el efecto es muy mínimo inclusive no garantiza que en realidad haga esa función y pues es más seguro o es más adecuado usar una aplicación subcutánea de este hipotrópico y bueno cuando la gente a veces me dice es inyectado o es aplicado de esa manera pues tienen el temor porque en algún momento cualquiera de nosotros ha tenido una mala experiencia con inyecciones o con agujas y ese recuerdo pues nos hace nuevamente tener esa ese temor esa desconfianza de aplicarnos algo la uja que se usa aquí es muy pequeña si es de 23 g es muy muy mínima la invasión y es muy segura bueno por cuánto tiempo se sugiere aplicarse el hipotrópico como lo he mencionado tiene mucho que ver el grado de obesidad o el grado de factor de riesgo y sobre eso se aplica una dosis por lo que se aplica un centímetro o un cc o un milímetro dependiendo el grado si la persona llega a tener obesidad tipo tipo 1 o un ince masa corporal de 30 o un porcentaje de grasa mayor a un 5% del esperado pues se aplica una dosis de un cc o de un mililitro y esa dosis puede variar si tenemos a una persona o un cliente que requiere un poco más porque hay más factores de riesgo como colesterol elevado triglicéridos o hígado graso pues la dosis puede ser hasta 1.5 cada semana o cada 10 días o cada 15 días eso va a depender mucho de la de la situación de cada de cada cliente y hacer los ajustes pues es muy importante porque muchas veces las dosis que iniciamos son de mínimas y posteriormente podemos ir aumentando de acuerdo a la necesidad y a la al factor de riesgo que tiene cada cada cliente que nos visita bueno cuáles son los efectos a corto plazo bueno el efecto que se espera a los siete o ocho semanas nueve semanas es una reducción de entre un 8 o un 10 por ciento del peso corporal total y a eso me refiero que si él inicia con un peso corporal de 180 libras pues espera que en esas siete o nueve semanas llega a perder un 10 por ciento de un 8 un 10 por ciento como lo he mencionado estamos hablando de entre 16 y 18 libras de acuerdo a la situación y de ahí y nueve semanas que son importantes para poder acondicionando el cuerpo tanto al hipotrópico como algunos cambios de hábitos alimentarios que son importantes para que él pueda ir ajustando sus necesidades y sobre todo ir cambiando hábitos que son relevantes para su situación bueno cómo funciona ya ha hablado acerca de lo que es su contenido y como lo hago mención es una mezcla de vitaminas y aminoácidos un aminoácido llamado metionina pero lo que es importante hay que dejarlo muy claro que no es un medicamento no es una hormona no es una mezcla de sustancias extrañas hemos hecho mención que es un producto grado farmacéutico que es muy seguro y que bueno que cumple con todos los estándares requeridos para poder ser utilizado y como lo menciono y hago mucho hincapié tampoco es una mezcla de hierbas o de alcachofa líquida tampoco es una mezcla de sustancias hormonales como lo hago mucha referencia porque muchas personas piensan que todo lo que se inyecta tiene que ver con hormonas en este caso hago la mención que no es un compuesto a base ni de hormonas ni de ningún producto ni de cafeína que pueda afectar al cuerpo ahora hacemos mucha referencia sobre esto por eso tenemos la seguridad de que lo que estamos utilizando es adecuado siempre y cuando se sigan las indicaciones que le hemos dado al cliente bueno nada más en personas con sobrepeso o con obesidad puede aplicarse el hipotrópico el hipotrópico también se justifica en personas que tienen prediabetes diabetes hígado graso o algún problema con los triglicéridos o colesterol inclusive hay personas que pueden estar clínicamente sanas pero tienen un rango de obesidad o un factor de riesgo de obesidad y bueno quieren cambiar su imagen corporal bueno también está indicado aplicarse dosis del hipotrópico por lo regular es algo seguro el hipotrópico ayuda mucho a las personas o ven cambios rápidamente aquellas personas que quieran tener obesidad tipo de manzana esta se considera cuando se tiene en la parte superior esa estructura redonda como una manzana y ayuda mucho a esos procesos que pueden darse o esos cambios que se ve afectados principalmente muchos órganos como el páncreas el hígado o el corazón pero también puede utilizarse en mujeres o en hombres que tienen lo que conocemos como obesidad tipo pera que se marca principalmente en las cinturas aunque el factor de riesgo a veces los procesos un poquito más tardados pero el cambio se va dando algunas personas ven algunos cambios y a veces no se refleja tanto en la báscula en la experiencia que he tenido en la práctica que he podido observar con algunos clientes a veces los cambios se dan en la grasa corporal no olvidemos que cuando un factor hipotrópico hace su función a igual que el ajuste a la alimentación y el ejercicio por las células de grasa tienden a reducir y eso lo vemos en la estructura porque porque la misma célula de grasa pues va reduciendo su tamaño y va utilizando más este factor energético o la misma grasa que tiene el cuerpo y eso hace que se reduzca la estructura o las tallas y como les hago mención muchas veces a los clientes no se fijen solamente en el cambio en la báscula la báscula no te puede decir todos esos cambios internos que se dan cuánto duran los ciclos el primer ciclo que aplicamos el hipotrópico dura de 7 a 9 semanas después de ese ciclo hacemos una nueva evaluación corporal vemos cuánta grasa tiene una vez que ha terminado ese tiempo en comparación al inicio y posteriormente comenzamos un segundo ciclo que puede durar un promedio igual de 7 a 9 semanas por lo cual estamos hablando que el promedio o mínimo para trabajar son de 4 a 6 meses para que los ajustes tanto metabólicos y todos los hábitos que estamos fomentando se den de manera adecuada no esperes que este producto en una o dos semanas haga un gran cambio va a haberse un cambio significativo a partir de la séptima o novena semana aunque hay algunas personas que lo ven más rápido pero bueno todo depende de cada individuo y de el apego que tiene a los cambios que se están sugeriendo bueno tres aspectos importantes que debes tomar en consideración para que todo esto te funcione número uno asista a tus sesiones o a tus citas programadas ya que es importante seguir esas indicaciones para que el ciclo se dé en cuestión a la aplicación del hipotrópico número dos sigue las indicaciones de los hábitos o del plan alimentario que te han diseñado y el ejercicio físico eso es muy importante ya que lo que buscamos es que nuestro cuerpo tienda a tener mejores estados de salud o sobre todo modificar la cantidad de alimentos y eso va a trascender porque es grasa que se va a perder y probablemente no regreses si sigues con esos hábitos que es el patrón principal y número tres ser perseverante aunque a veces los cambios no se ven de manera inmediata persevera la perseverancia en lo que haces va a hacer que tu cuerpo cambie bueno espero que les haya gustado toda la información acerca de los hipotrópicos he hablado un poco más si tienen alguna duda o sugerencia pueden hacerme llegar les invito nuevamente a que suscriban mi canal de nutrición y dietética para estar en contacto y así poder ayudar a mejorar nuestra calidad de vida día tras día nos vemos pronto bye bye Gracias por ver el video.